Señores, gracias por estar en sintonía. Mucha atención con lo que está sucediendo con el diálogo y la captura de Nicolás Maduro. Noruega ha pateado al régimen dictatorial, ya que la primera ministra de Noruega denunció en la Asamblea General de la ONU las graves violaciones de derechos humanos que comete Nicolás Maduro y toda su cadena de mando. El régimen de Venezuela está ahora mismo enfadado, asustado y están atrincherados en Miraflores. Algunos están preguntando cómo estaría un Jorge Rodríguez por lo sucedido de parte de Noruega. ¿En qué ha hecho daño al gobierno las sanciones y demás denuncias? La gente lo que está solicitando es acciones. Ya no quieren más sanciones, sino acciones contra Nicolás Maduro. Ya la primera ministra de Noruega denunció ante la ONU estas graves violaciones. Siendo Noruega el país mediador en la mesa de negociación en México con la oposición y el régimen, al haber denunciado estas graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela significa que hay algo ya que se está decidiendo. Hay un ruido de sables contra la dictadura militar y Maduro en todos los lugares que hay, en los cuarteles militares de parte de la oposición. Ahora se le suma la ONU. Ya la Corte Penal Internacional estaba allí. En México también están ahora mismo debatiendo sobre lo que está sucediendo y podrían o no podrían hacer la reunión que tenían programada para hoy en México, pero podrían hacerla simplemente para desviar un poco lo que está sucediendo y solamente para eso, para desviar la atención de lo que está sucediendo en Miraflores luego que Noruega hiciera esto. Al parecer hay una orden de detención contra Nicolás Maduro de parte de la Corte Penal Internacional. La ONU ya está tomando en serio todo lo que ha dicho la primera ministra de Noruega. Ya sabemos que es el mismo país que propició el diálogo y se ve que está la delincuencia organizada. Ha denunciado en la ONU graves violaciones de los derechos en Venezuela y sobre todo esto, señores, la importancia de una transición a la democracia. Nicolás Maduro ya no sabe qué hacer. Jorge Rodríguez tampoco. Han caído en lo ridículo. Han caído en decir las cosas más inverosímiles que nadie podría creer. Ahora quieren tocar las reformas al sistema judicial venezolano, pero solo buscan retrasar la firma del informe preliminar y la orden de detención de la Corte Penal Internacional. Por eso es que quieren hablar de las reformas al sistema judicial. Para que no se cambie nada en realidad y decirle al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamm, de que ahora sí hay condiciones para juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela y evitar su verdadero enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional. Eso es lo que se busca. Lo que están tratando de hacer es crear una especie de juicio contra Maduro, contra Padrino López, contra Néstor Reverol y contra otros, para que se vea que la Corte Penal Internacional tendría entonces que usar otro término legal en lo que se refiere a este mecanismo que está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional a veces hace como de la autoridad completa y a veces ayuda, ¿verdad? Y era lo que Tarek William Saab había solicitado, que la Corte Penal Internacional ayudara a que ellos lograran la justicia para aquellos que violaron los derechos humanos, que por supuesto para ellos serían, si sería Nicolás Maduro es obvio porque le toca como jefe de Estado o quien estaba a cargo de las armas, pero por supuesto, entonces la Corte Penal Internacional solamente ayudaría en eso. Pero eso ha sido ya, por supuesto, que rechazado. Cuando eso fue rechazado, ya la solicitud de investigación contra Venezuela con los informes sobre las violaciones a los derechos humanos que fueron elaborados por la ONU, ya dejan sin ninguna acción. O sea, esto no es retroactivo, esto no es que se puede echar para atrás, esto no es que, ok, vamos a echar para atrás, ya la justicia está bien aquí en Venezuela y vamos entonces a juzgar a Nicolás Maduro. Eso no funciona. Lo único que puede funcionar es que a través de un Jorge Rodríguez, que sea una especie de representante del gobierno de Venezuela, destituya a Nicolás Maduro y que lo entregue a la Corte Penal Internacional. Lo otro que pueden hacer también es que haya un levantamiento, un alzamiento armado y que las Fuerzas Armadas entreguen a Nicolás Maduro. Podrían hacer alguna especie de truco de entregarlo para luego simplemente dejarlo escapar de Venezuela. El asunto está muy difícil porque esto de los derechos humanos ya ha sido elaborado por la ONU, también ha sido elaborado por la OEA y ya han culpado a Nicolás Maduro también de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que esto va a poner a prueba el Estatuto de Roma para que mida su fortaleza. En el momento de que haya aquí algún fallo, veremos entonces a países que pertenecen al Estatuto de Roma en toda su capacidad, realizando lo que dicen las reglas y las leyes y para eso es que ellos aceptan estar en el Estatuto de Roma. Ser parte del Estatuto de Roma conlleva una responsabilidad, tener que ir a usar los militares para buscar al criminal en cualquier otro país. O sea, no es una petición, es una obligación que tiene que hacerlo. El procedimiento puede ser rápido si las partes colaboran, pero si no lo hacen, va a pasar o podría pasar algo como ocurrió en el caso del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, que las cosas se pueden estancar. Pero aún así, con la cantidad de países que están buscando a Nicolás Maduro, más la Fiscalía de los Estados Unidos, que tiene muchas razones para detener a Nicolás Maduro y enviarlo a la justicia de los Estados Unidos por los cargos de la DEA, por el cual hay una recompensa de 15 millones de dólares, Colombia, que está acusando a Nicolás Maduro y tiene pruebas de que ellos han estado haciendo ataques a Colombia, a la democracia de Colombia. Entonces, lo más probable es que no va a pasar como Omar al-Bashir, que sí, él se pudo esconder por un tiempo, pero al final lo detuvieron. Al igual que sería con Nicolás Maduro. Con el presidente Sudán, Omar al-Bashir, pesaba una orden internacional de detención emitida por la Corte Penal Internacional y así él se convirtió en el primer jefe de Estado en ser imputado por esa instancia, pero al final él tuvo que escapar varias veces asistiendo a cumbres de la Unión Africana, tuvo que escapar para evadir la orden del juez y por supuesto, así como le pasó al-Bashir, que después ya fue detenido, así mismo va a ser Nicolás Maduro. Estamos viendo ya su arresto en cualquier momento, se anticipan y Nicolás Maduro sería arrestado en cualquier momento. Ya la ONU aconsejó a Nicolás Maduro en entregarse y veremos los últimos minutos del régimen de Maduro porque lo que veremos, si se reúnen o no en México, es si lo hacen para tratar de ayudar a Nicolás Maduro con lo de la Corte Penal Internacional, pero una vez la gente de Noruega le digan que eso es imposible, entonces veremos que ellos también van a tener que patear la mesa del diálogo y lo que resta es esperar acciones militares. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.